Vamos a juntar fuerza Y nos vamos a despedir con un adiós grande Con un adiós general Yo puedo creer una cosa que veo Por las calles de Santiago Yo puedo creer una cosa que veo Por las calles del mundo yo veo Adiós carnaval Adiós carnaval Y el que nos salta espinoche 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 Se va a acabar Se va a acabar Esa costumbre Se va a acabar Se va a acabar Se va a acabar El servicio obligatorio militar Yo puedo creer una cosa que veo Por las calles de Santiago Yo puedo creer una cosa que veo Por las calles del mundo yo veo Adiós carnaval Adiós criminal Adiós carnaval Adiós criminal Y el que nos salta espinoche Y el que nos salta espinoche Se va a acabar Se va a acabar Se va a acabar Esa costumbre De engañar Se va a acabar Se va a acabar La dictadura política, económica y militar Y ahora sé Yo puedo creer una cosa que veo Por las calles del mundo yo veo Yo puedo creer una cosa que veo Por las calles del mundo yo veo Adiós carnaval Adiós carnaval Adiós criminal Y el tiempo pasa Y organizarse es un placer Y el tiempo pasa Y organizarse es un placer Y su frontera Y su frontera son solo montañas de papel Y su frontera son solo montañas de papel Oea, 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 oea Por las calles del mundo yo veo, yo puedo creer una cosa que veo, por las calles del mundo yo veo, adiós carnaval, adiós carnaval, adiós carnaval, adiós carnaval. ¡Suscríbete al canal!